Tu mujer me tiene cautivado, Alegría. Pensar en ello es desearlo, señor. Que ella me desee, no es menos pecaminoso. Ese hombre es demasiado validoso. Pero habéis visto que una sonrisa y buenas palabras consiguen más que una amenaza. Aunque sean sencillos. Aunque sea insolente y desagradable. Son todos unas nocias. Desde luego. Que tengan cuidado.